Ahora en Semanario Ilustrado Según pasan los años Sonidos musicales que no envejecen Y es muy difícil que puedan envejecer Cuando detrás de ellos hay un intérprete, un realizador de la calidad de Louis Daniel Armstrong Louis Armstrong Que nació un 4 de agosto de 1901 Y murió un 6 de julio de 1971 Apodado Satchmo Fue trompetista, compositor, cantante y actor ocasional estadounidense Constituyéndose en una de las figuras más influyentes en el jazz Su carrera abarcó 5 décadas Desde la década del 20 hasta la del 60 Y diferentes épocas en la historia del jazz Inclusive fue en 2017 Incluido en el Salón de la Fama de Ritmos y Blues Que hemos traído hoy para según pasan los años Esta versión de Louis Armstrong de Cuando los santos vienen marchando ¡Adiós! 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 Semanario Ilustrado Un clásico de la radiofonía nicoleña